Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo muy muy especial y os traigo la review del Deluxo, ¿vale? Es un coche muy 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 solicitado por la comunidad y que lleva muchos años aquí. Vamos a ver si merece la pena o no comprarlo. Bien chicos, como muchos sabréis el Deluxo es un coche que puede volar, planear y correr por el firme, ¿vale? Correr por la carretera. Entonces vamos a ver los tres tipos de velocidades que puede alcanzar el coche. Primero empezaremos por carretera. Vale chicos, como habéis visto no ha hecho falta ni completar toda la pista del aeropuerto del GTA para ver que no va a subir de los 120 millas por hora, ¿vale? Luego os lo pondré en kilómetros por hora por aquí arriba, pero como habéis visto no es un coche tan tan rápido como a comparación de otros coches super, ¿vale? Vamos a comprobar ahora lo que corre planeando. Bien chicos, como podéis ver, corre unos 91 millas por hora, 90 millas por hora o así. Es un coche que es bastante bastante rápido planeando, pero digamos por carretera no es de los más rápidos. Veamos ahora volando. Y como podéis ver chicos, 80 millas por hora. Es un coche bastante bastante lento volando. Teniendo en cuenta ahora que hay helicópteros, aviones, cualquier otro vehículo que vuela más rápido que el deluxo, la verdad no sé si por velocidad merecería la pena comprárselo. Yo al menos no lo haría. Si tenéis que hacer alguna misión rápida o cualquier cosa, sí que valdría la pena porque es un momento, ¿vale? Coges el deluxo del garaje al Maze Bank o de lo que sea, pero si te quieres cruzar entero el GTA, o sea, a 80 millas por hora es bastante frustrante. Yo lo he hecho varias veces con el deluxo y creerme que con cualquier otro vehículo vais a llevar mucho mucho más rápido. Pues bien, como hemos visto la velocidad no es un punto a favor que tenga este coche, ¿vale? Pero vamos a ver ahora la tracción que tiene. Vais a ver, la tracción es bestial, o sea, para un coche que no es súper y que no es de los más rápidos de todo el GTA, la tracción que tiene este coche es magnífica, ¿veis? O sea, estoy dando volantazos y casi no se va, o sea, tiene una tracción increíble. Eso sí, he de decir que en lluvia, cuando llueve muchísimo y está el suelo mojado, sí que derrapa muchísimo y sirve para trompear y tal, que a mí me gusta bastante. Entonces es lo que os digo, es un punto a favor que tiene el coche. No es un coche demasiado rápido, pero oye, si tiene tracción, es que como podéis ver, es que no se va, o sea, es increíble. Es muy buena, ¿vale? Muy buena la tracción que tiene. Ahora, si tiráis de freno de mano, claro que se va, claramente, pero en teoría es un coche muy, muy, muy bueno para correr. Y efectivamente, chicos, como habéis visto, es un coche que tiene también armas, que tiene misiles, misiles guiados, misiles no guiados, tiene ametralladora también. Es un coche bastante completo en este sentido, ¿vale? No tiene bombas, o sea, ya lo que le faltaba al Deluxo, tener bombas ya para tirar, pero no es así, no es el caso. Tiene misiles guiados y misiles no guiados, así que vamos a contarlos y vamos a ver si tiene espacio limitado o ilimitado, aunque ya os digo que es limitado. Y eso es uno de los puntos en contra que vamos a tener. Vamos a contar los misiles que tiene. Pues bien, chicos, acabamos de tirar todos los misiles que tiene, guiados y no guiados, el coche, y en total son unos 30 misiles, ¿vale? 30 misiles. Es un coche, chicos, bastante, bastante misiles son para un coche, ¿vale? Entonces, eso es un punto bueno. Lo malo es que no corre demasiado. También buena tracción. De momento, el coche no pinta nada mal. Los misiles van muy bien, ¿vale? Además, cuando fijas el objetivo y tal, contra motos voladoras sabéis que siempre, siempre va a ganar la moto porque es lo que ha roto el juego completamente los vehículos armados. Pero ya sabéis que contra la moto no se puede hacer nada, pero en sí es un vehículo para defenderse y cuando hay guerras y tal o te quieres meter con alguien o lo que sea, es bastante bueno. Punto malo, chicos. Punto muy, pero que muy malo para este coche, que se destruye con un misil. O sea, le dais un misilazo y la resistencia de este coche cae en pedacitos. O sea, no os imagináis cómo de débil es. O sea, no lo entiendo. Yo, sinceramente, para luchar tendría mucho, mucho cuidado porque sí, puedes tirar 30 misiles, pero con que te dé uno, de ellos ya han acabado contigo. Entonces, es un punto bastante, bastante débil. Y, como os he dicho, si lo queréis el coche para correr, no lo compréis. Vale casi 4 millones. Ahora lo veremos en el precio. Os enseñaré a cómo comprarlo y en qué página. O sea, 4 millones. De verdad, pensadlo bien porque es bastante pasta. Y, por supuesto, para los más despistados podéis comprobar que el coche planea, planea sobre tierra y planea sobre agua, que es un punto muy, pero que muy a favor también. Si tenéis cualquier barco que hacer cualquier misión en el mar, cualquier cosa que tenga que ver con el agua, no dudéis. O sea, se puede meter perfectamente el coche al agua. Eso sí, no pulséis X porque, mirad lo que pasa, vale, lo voy a hacer aquí cerquita. Si pulsáis el X se va, vale, se ponen los neumáticos. Entonces, si estáis volando sobre el agua y pulsáis el X, se os va a caer el coche. Así que, si lo tenéis pensado hacer, no lo hagáis. Es cierto que el coche tiene una capacidad reducida, vale, para dos personas. Pero bueno, para ti un amigo no está mal. O sea, que no es un coche, no hace falta que sea una limusina, vale. Es un coche armado, es un coche rápido dentro de lo que cabe. Un coche que por aire no es muy bueno y es lo que más le destaca. Vale 4 millones, chicos. Es el primer vehículo, creo, que no recomiendo. O sea, sinceramente, el Deluxe es un coche muy, pero que muy bonito, vale. Muy bueno, muy clásico de aquí del GTA. Que siempre me ha gustado a mí tenerlo. Siempre lo he querido tener. Lo tuve y flipé con él. Pero ya hemos llegado a un punto que el GTA lo están exprimiendo tanto. Hay tantos vehículos nuevos, tantas cosas, que no merece la pena comprarlo. Creerme, es muy lento por aire. O sea, mirar, es que se nota hasta en el mapa la velocidad. Es que no, no. O sea, es que puedes ir perfectamente muchísimo mejor por carretera que por aire. En resumen, chicos, que si queréis comprarlo por velocidad, no lo compréis. Si queréis comprarlo por amor al juego y porque tenéis mucho dinero, hacerlo, vale. Porque, bueno, son 4 millones y tenéis mucho dinero lo podéis comprar. Pero yo no lo recomiendo. Por supuesto, chicos, os voy a enseñar a cómo lo tenéis que comprar o cómo lo podéis comprar. Vale, chicos, lo primero que hacéis es abrir internet. Vamos a Warstock. Dentro del Warstock, ordenéis por precio, vale. Va a estar de lo más caro. Vais a ver. Vale, esto es lo más barato. Un momento. Vale, aquí, caro. Vale, como veis no hay que bajar mucho porque, mirad, este es el vehículo más caro. Quitando estos, vale, y sus mejoras y tal. El Caza es el vehículo más caro con casi 7 millones. Y el Deluxo está aquí con casi 4 millones. 3 millones y medio. O sea, es una barbaridad. O sea, si tenéis dinero, como yo tengo aquí, vale, o gente que tenga más dinero, lo que sea, lo queréis comprar por amor o lo que sea, comprarlo, hacerlo. No pasa nada, vale. Pero sí que es cierto, es mucho dinero. La gente le cuesta conseguir esos 4 millones. Lo digo por experiencia. Yo no lo recomiendo, chicos. Pero bueno, si lo queréis comprar, ahí lo tenéis, ¿vale? Y ahora sí, chicos, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y sobre todo no dudéis en decirme en los comentarios qué coche o qué vehículo o qué instalación o lo que sea de clubes, de tal. Decirme en los comentarios qué queréis que haga, que resuma, que explique si merece la pena o no comprarlo. Eso todo me lo podéis decir en los comentarios. Y nada, hasta el próximo vídeo. Adiós. Ey, 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 chicos, todavía no os vayáis. Por favor, venga, suscribiros, que no cuesta nada. ¡Ja! ¡Ja!